El DLC de Cuphead está haciendo todo un éxito, y como muestra de ello, el videojuego se ha convertido en platino, vendiendo un millón de copias en sus primeros días desde su estreno. Para ello, el estudio MDHR quiere celebrarlo con sus fans, regalando una Nintendo Switch, una Xbox Series X o una PlayStation 5. Para poder ganarte alguna de estas consolas, vea el Twitter del estudio MDHR y retuitea la publicación donde están haciendo el sorteo, y comenta en ese mismo tweet con la palabra Cuphead seguido de la consola que quieres ganarte. Por ejemplo, Cuphead Nintendo Switch, Cuphead Xbox Series X o Cuphead PlayStation 5. ¡Me encargaré de eso de inmediato! Así que gente, una noticia corta pero muy interesante, ya que no todos los días regalan estas grandes consolas. ¿Que la probabilidad de ganar es mínima? Pues bueno, quizás sí, pero no pierdes nada en intentarlo, ¿no? Igual y sales ganando una de estas consolas. Así que gente, ¡pero les ha gustado! ¡Un saludo y hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!